Todo el área de gestión pedagógica en pleno y los jefes de área están visitando ahorita matrícula digital. Son 30 personas que en este momento están a disposición de la población arequipeña. Indicarles que este día, el día de hoy 22, es una campaña de orientación que se realiza a todos aquellos padres de familia que buscan una vacante, pero también de difusión. Queremos indicarles a los padres de familia que ingresen al FACE de la UGEL Arequipasur y en el FACE van a encontrar que nosotros estamos generando una atención descentralizada. Entonces, a toda la población que requiera vacantes para sus hijos en el nivel inicial y primer grado, los invitamos a que visiten la página del UGEL y puedan acompañarnos en las instituciones educativas donde se va a brindar esta orientación. Nosotros estamos desde las 9 y media de la mañana ya atendiendo, a pesar de que la actividad estaba programada para que se lleve a cabo entre 10 y 12, pero vamos a estar hasta atender al último padre de familia que así lo requiera. El día de mañana, martes 23 y 24, a partir de las 8 y media hasta las 12 y media, vamos a atender en el distrito de Mariano Melgar, ya, en la institución educativa Madre del Divino Amor. Repito, martes y miércoles, Madre del Divino Amor, jueves y viernes nos vamos a Alto Selva Alegre, vamos a estar en la institución Ludwig van Beethoven, igual de 8 y media a 12 y media, el día lunes 29 y martes 30, estamos en Pau Carpata, en la institución inicial 15 de agosto, el día miércoles y jueves primero estamos en Miraflores y el día viernes 2 culminamos en Hunter, en la institución educativa Mariano Melgar Valdivia. Gracias. Gracias.